El Carnaval Estamos ingresando casi al zambódromo. Acá tenemos nuestras credenciales para poder danzar y para poder hacer un par de notitas ahí adentro. ¿Ya ve algún pasito para danzar? Creo que vamos a ser vestido. le está haciendo algo a la novia porque está muy triste dios mío después de esto la novia se suicida y de janeiro bella flor pero ahora viene lo mejor emperatriz Bueno, ahora sí, señoras y señores Puedo cumplir uno de los sueños más grandes de mi vida Estar danzando en una escuela, en la más importante Acá en el Zambódromo de Río de Janeiro Se llama Emperatriz Y yo voy a hacer una especie de biblioteca viviente Esta vendría a ser la pechera Esperen que les muestro lo que va en la cabeza Esta soy yo a partir de hoy Bueno, ahora sí, están llegando mis compañeritos, señoras y señores Me voy a unir a ellos Debo empezar a danzar en el Zambódromo de Río de Janeiro ¡Aaah! 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 ¡Aah! ¡Aah! ¡Suscríbete al canal! Bueno, ahora sí puedo decirles que esto verdaderamente terminó Son más o menos las seis y media de la mañana La gente se está yendo Y bueno, quiero decirles que cumplí uno de los sueños más grandes de mi vida Haber desfilado en la última escuela del último carnaval del milenio Espero que hayan disfrutado tanto o más que nosotros Adiós ¡Suscríbete al canal!